y hoy voy a prepararme esta rica y deliciosa natilla voy a necesitar un paquete de mezcla para natilla de 300 gramos y un litro de leche en una olla voy a poner a hervir tres tazas de leche en un tazón voy a poner 300 gramos de mezcla para natilla una taza de leche revuelvo hasta disolver bien ahora voy a vaciar la mezcla en la leche que ya está hirviendo no debo dejar de revolver para que no se me hagan grumos cocino a fuego bajo sin dejar de revolver hasta que al pasar la cuchara por el fondo de la olla este se pueda ver esta es otra forma de saber si la natilla está pasando el dedo por la cuchara si se queda así como estás viendo está lista si no le falta si te descuidaste y le quedaron grumos y tienes una batidora métele batidora ya la natilla está la voy a vaciar en un molde voy a dejar que se enfríe y posteriormente la desmoldo y así quedó mi rica y deliciosa natilla y mira con qué la voy a acompañar